¡Hogar! ¡Dulce hogar! La familia está cenando y de repente la hija se levanta, rápidamente llega al baño, abre la puerta y... Las madres intuyen todo esto La señora deja la comida y se va siguiéndola hasta el baño Cuando abre la puerta la muchacha le baja rápidamente a la cadena La señora queda viendo y dice ¿Y ahora tú qué tienes? Nada, mami, nada No, 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 a mí no me engañas ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? Porque ese tiempo te veo pálida y te veo ojerosa ¿Qué es lo que tienes, ah? Mami, es que a mí el mole me cae mal ¡Pues no le hables! No, tú tienes algo, Dios mío Es que tienes algo, tú Además estás muy flanca y te he visto muy pensativa Cuéntale aquí a tu madre Cuéntale a tu madre ¿Qué tienes, hija? ¿Qué tienes? Nanita Es que estoy embarazada No, hombre, que ella vieja peló los ojos, peló los dientes Y se le, se le aflojó el tocado ¡Venga! ¿Qué estás embarazada? Ay, hija mía Ay, mamita linda de mi vida Ay, hijita Pero ¿dónde tenías la cabeza, mija? ¿Dónde tenías la cabeza? Debajo del volante, mamá Y ahora cómo le decimos a tu tata que ese hombre es un perro, Dios mío Ya ves conmigo cómo es Ay, tenemos meses que no pisamos Que no pisamos tierra de ahí del rancho porque no quiere ir el desgraciado Cómo le decimos, Dios mío, cómo Bueno, pero déjame eso a mí Déjale eso a tu madre Déjame eso Ay, Dios mío, lindo de mí Aunque se me reviente el ule del calzón Pero yo le digo este hombre Déjamelo a mí Déjamelo a mí La señora se va Llega hasta donde el señor que acaba de terminar de cenar Y dice Viejo Viejo, ¿qué? Acabo de comer Quiero hacer la digestión a gusto Leer el periódico Ver las noticias Y vienes tú Viejo ¿Qué quieres? Viejo, es que hay un problemita ¿Qué problemita puede haber en esta casa? ¿Ah? ¿Qué problemita puede haber? ¿Y con nuestra hija? ¿Con nuestra hija problemita? ¿Qué problema puede tener una muchacha Que va al mejor colegio? Que tiene carro del año ¿Ah? Que la dejo salir a fiestas Y que trae a sus amigos aquí con sus fiestas y todo eso ¿Qué problema puede haber con esta muchacha? ¿Y qué problema puede haber contigo? Vieja hija Es que fíjate que Ay, viejo Es que fíjate que Ah, ya Ya sé Es que fíjate que La nena ¿La nena qué? La nena Pues es que la nena Se tragó una medallita Se tragó una medallita Le logramos sacar la virgen Pero el niño se le quedó adentro ¡Ay!